Hoy del escritor Ki de Maupassant te ofrecemos siete cuentos. En este orden. 1. Historia a corsa. 2. Recuerdo. 3. El condenado a muerte. 4. Condecorado. 5. El guarda. 6. El asesino. Y en último lugar, Hadis. Ahora vamos a dar comienzo y espero que estos cuentos te gusten. Historia corsa. Un cuento de Ki de Maupassant. Dos gendarmes habían sido asesinados aquellos últimos días mientras conducían un prisionero corso de corte a Ayaccio. Ahora bien, cada año, en esa clásica tierra de bandolerismo, tenemos gendarmes destripados por los salvajes lugareños de esta isla, refugiados en las montañas después de alguna vendeta. El legendario matorral esconde en estos momentos, según la apreciación de los propios señores magistrados, de 150 a 200 vagabundos de este tipo que viven en las cumbres, entre las rocas y la maleza. Alimentados por la población, gracias al terror que infunden. No hablaré de los hermanos Bellacosia, cuya situación de mantleros es casi oficial y que ocupan el Monte de Oro, a las puertas de Ayaccio. Bajo la mirada de la autoridad, Córcega es un departamento francés. Esto ocurre, pues, en plena patria, y nadie se inquieta por esta provocación lanzada a la justicia. Sin embargo, ¿cómo hemos tenido continuamente en mente las incursiones de algunos bandoleros cromirs, tribu errante y bárbara, en la frontera casi indeterminada de nuestras posesiones africanas? Y yete aquí, que a propósito de este crimen, me viene el recuerdo de un viaje a esta magnífica isla y de una sencilla, muy sencilla, pero muy típica aventura, donde capté el espíritu propio de esta raza consagrada intensamente a la venganza. Yo tenía que ir a Ayaccio, a Bastia, primero por la costa y después por el interior atravesando el salvaje y árido valle de Niolo, que allí denominan la Ciudadela de la Libertad, porque, en cada invasión de la isla por los genoveses, los boros o los franceses, fue, en este lugar, inabordable donde los partisanos corzos se refugiaron siempre sin que jamás se les pudiera dar caza o dominar. Yo tenía carta de recomendación para el camino, ya que los propios albergues son todavía desconocidos en esta tierra, y hace falta demandar hospitalidad como en los viejos tiempos. Después de haber subido en un primer momento el Golfo de Ayaccio, un golfo inmenso, tan rodeado de altas cimas que parece un lago, el camino pronto se hundía en un valle, dirigiéndose hacia las montañas. A menudo atravesábamos torrentes casi secos. Una especie de arroyo circulaba todavía entre las piedras. Se le escuchaba correr sin verlo. El país, inculto, parecía desnudo. Las hondonadas de los montes próximos estaban cubiertas de altas hierbas amarillentas en esta ardiente estación. A veces me encontraba con un habitante a pie o montado sobre un flanco o caballo, y todos llevaban el fusil sobre su espalda, siempre listos para matar a la menor apariencia de insulto. El penetrante perfume de las plantas aromáticas de las que la isla está cubierta colmaba el aire. Parecía hacerlo pesado. Volverlo palpable. Y el camino iba elevándose lentamente por el medio de los grandes repiegues de monte escarpado. Algunas veces, sobre las pendientes muy empinadas, percibí algo gris como un montón de piedras desplomadas de una cima. Era un pueblo, un pueblecito de granito suspendido allá, enganchado, como un auténtico nido de pájaro, casi invisible sobre la inmensa montaña. A lo lejos, bosques de castaños enormes semejaban matorrales. Hasta tal punto las ondulaciones de la tierra levantada son gigantes en este país, y el monte bajo, formado por encinas, cenebros, mantoños, lentiscos a las tiernas, brezos, turillos, mirtos y bocte que se entrecursan entre ellos, enredándolos como cabellos. Los clemátides, entrelazantes, los helechos monstruosos, las madres selvas, los romeros, las lavandas cubrían la superficie de las tierras, a las que me aproximaba en un enmarañado pelaje. Y siempre por encima de este verdor rampante, los granitos de las altas cimas, grises, rosas o azulados, parecen elevarse hasta el cielo. Yo había traído algunas provisiones para comer, y me senté al lado de uno de estos manantiales desecados, frecuentes en los países montañosos, hilo delgado y resuelto de agua clara y helada que sale de la roca y fluye hasta el extremo de una hoja puesta ahí por un transeúnte para llevar la fluyente bebida hasta su boca. Al gran tote de mi caballo, un animalito siempre tembloroso, de mirada irascible, crines erizadas, rodeé el extenso valle de Sagón y atravesé Carqués, el pueblo griego fundado allí por una colonia de fugitivos expulsados de su patria. Jóvenes muy hermosas, con dorsos elegantes, manos largas, rostro delicado, singularmente graciosas formaban un grupo cerca de una fuente. Al cumplido que les vociferé sin detenerme, respondieron con una voz cantarina en la lengua armoniosa del abandonado país. Después de atravesar Piana, penetré de súbito en un fantástico bosque de granito rosa, un bosque de picos, de columnas, de figuras sorprendentes, erosionadas por el tiempo, por la lluvia, por los vientos, por la espuma salada del mar. Estos extraños peñascos, a veces de cien metros de alto, como obeliscos cubiertos por champiñones o recortados como plantas, o sinuosos como troncos de árboles con aspecto de seres, de hombres prodigiosos, de animales, de monumentos, de fuentes, de maneras humanas petrificadas, de pueblo sobrenatural aprisionado en la piedra por el deseo secular de algún genio, formaban un inmenso laberinto de formas inverosímiles, rojizas o grises, con unos tonos azules. Se distinguían unos leones, echados, monjes de pie en sus atuendos caídos, obispos, diablos, espeluznantes, pájaros desmesurados, bestias apocalípticas, todo género de fieras fantásticas del sueño humano que nos atormentan nuestras pesadillas. Tal vez no exista en el mundo nada más inverosímil que estas calanches de Viana, nada más curiosamente labrado por el azar. Y de repente, saliendo de allá, descubrí el cofo de Porto, completamente rodeado de una muralla sangrante de granito rosa reflejado en el mar azul. Después de haber escalado penosamente el siniestro valle de Ota, llegué cayendo a la noche a Evisa y llamé a la puerta del señor Pauli, porque tenía una carta de un amigo. Era un hombre de gran estatura, un poco encorvado, con el aspecto taciturno de un tuberculoso. Me condujo a mi habitación, una triste habitación de piedra sin adornos pero hermosa para este país al que toda elegancia le resulta extraña. Y me expresaba en su lenguaje, galimatías corso, dialectar garcajeante, puré de francés e italiano. Me expresaba su placer por recibirme cuando una voz clara lo interrumpió y una mujercita morena, con grandes ojos, una piel cálida de sol, una cintura estrecha, dientes siempre fuera en un reír continuo, se lanzó, me agarró la mano. —Buena, señor. ¿Todo bien? Sacó mi sombrero, mi bolso de viaje, arregló todo con un solo brazo, ya que tenía el otro en cabestrillo, y después nos hizo salir rápidamente diciendo a su marido. —Lleva a dar un paseo al señor hasta la cena. El señor Cabretti se puso a caminar a mi lado arrastrando sus pasos y sus palabras, tosiendo frecuentemente y repitiendo con cada exceso de tos. —Es el aire del valle, que es fresco, que me ha atacado al pecho. Me guió por un sendero perdido bajo los castaños inmensos. De repente se paró y con su acento monótono dijo —Es aquí donde mi primo Jean Rinaldi fue asesinado por Mathieu Lory. —Mire, yo estaba allí, muy cerca de Jean, cuando Mathieu apareció a diez pasos de nosotros. —¡Jean! —gritó él. —No vayas al Bartés, no vayas allí, Jean. —O te mato, te lo prometo. Yo tomé por el brazo a Jean. —No vayas allí, Jean. Él lo hará. Era por una chica que perseguían a los dos, Paulina Sinacupi. Pero Jean se puso a gritar. —¡Iré, Mathieu! No serás tú quien me lo impida. Entonces Mathieu bajó su fusil antes de que yo hubiera podido apuntar con el mío y disparó. Jean dio un gran salto con sus dos pies como un niño que salta a la cuerda, sí, señor, y cayó de lleno sobre mi cuerpo de manera que mi fusil se fue de las manos y rodó hasta el grueso castaño allá abajo. Jean tenía la boca muy abierta, pero no dijo ni una palabra. Estaba muerto. Yo miré estupefacto el tranquilo testigo de aquel crimen y pregunté —¿Y el asesino? Pauli Cabretti tosió largo rato y después continuó. Se fue a la montaña. Fue mi hermano quien lo mató. Al año siguiente, ¿sabe usted, mi hermano Cabretti, el famoso bandolero? Dije, —¿Su hermano un bandolero? El apacible corso mostró un rasgo de orgullo. Sí, señor, era una celebridad, ha derribado a catorce gendarmes, murió con Nicolás Morali cuando fueron sitiados en Niolo, después de seis días de lucha e iban a perecer de hambre. Añadió con aire resignado, —Es el país el que quiere esto, con el mismo tono que decía hablando de su tuberculosis. —Es el aire del valle que es fresco. Al día siguiente, para retenerme, había organizado una partida de caza y al día siguiente otra. Recorrí los barrancos con los ágiles montañeros que me contaban sin parar aventuras de bandoleros. de gendarmes degollados. Durante interminables vendetas hasta la exterminación de una raza. Y a menudo añadían, como mi anfitrión, —Es el país quien quiere esto. Me quedé cuatro días y la joven Corsa, un poco pequeña, de más, sin duda, pero encantadora, mitad campesina y mitad dama, me trató como un hermano, como a un íntimo y viejo amigo. En el momento de dejarla la traje hasta mi habitación y haciendo constar muy minuciosamente que en ningún caso quería hacerle regalo alguno, insistí, enfadándome incluso, para enviarle de París a mi regreso un recuerdo de mi travesía. Ella resistió mucho tiempo, no queriendo aceptar, al fin consintió. —Y bien, dijo, —envíeme un pequeño revólver, uno muy pequeño. Yo abrí los ojos desmesuradamente. Ella añadió bajito confidencialmente, como se confía un grato e íntimo secreto. —Es para matar a mi cuñado. Esta vez quedé atónito. Entonces ella desenrolló rápidamente las vendas que ya no necesitaba y que envolvían el brazo, mostrándome la carne regordeta y blanca atravesada de parte a parte por un estiletazo casi cicatrizado. —Si no hubiera sido tan fuerte como él, dijo, me habría matado. Mi marido no es celoso, él me conoce y además está enfermo, sabe usted. Y eso le calma la sangre. Por otra parte, yo soy una mujer honesta, yo, señor. Pero mi cuñado cree todo lo que le dicen. Es celoso por mi marido y ciertamente volverá a empezar. entonces si tuviera un pequeño revólver, estoy segura que lo mataría. Yo le prometí que le enviaría el arma y he cumplido mi promesa. He hecho grabar sobre la culata para tu venganza. Fin Recuerdo Cuento de Maupassant ¿Cuántas memorias de mi juventud despierta la suave caricia del sol? Hay una edad en que todo es bueno, agradable, alegre, seductor. ¿Cómo embriagan los recuerdos amorosos de primaveras pasadas? ¿Habéis olvidado, viejos camaradas hermanos míos, aquellos años venturosos en los cuales nuestra vida fue un triunfo constante y una carcajada continua? ¿Olvidaste y los días de vagancia en torno a París nuestra esplonderosa pobreza nuestros paseos a través de los bosques nuestras borracheras de aire y de luz en las orillas del Sena y nuestras aventuras de amor tan sencillas y encantadoras? Quiero referir una de aquellas aventuras. Tiene doce años de fecha y me parece que ya envejeció tan vieja me parece que dibuja en el otro extremo de mi vida cuando en el último recodo ya descubro el final de mi viaje. Yo tenía entonces veinticinco años. Era nuevo en París donde acababa de instalarme disputando un destinillo en un ministerio y los días de fiesta me parecían como extraordinarias dichas aun cuando nada se me ofrecía en ellos de sorprendente. Hoy para mí todos aquellos días son fiesta pero quisiera volver a los tiempos en que solo tenía una fiesta por semana que días tan dichosos con seis francos para derrochar en ellos. Me desperté muy temprano con la sensación de libertad que también conocen los oficinistas una sensación de redención de reposo de tranquilidad de independencia abrí la ventana hacía un tiempo admirable el cielo azul que cubría la ciudad estaba lleno de sol y de golondrinas me vestí rápidamente y salí resuelto a pasar el día en el bosque a respirar el verdor de las hojas cosa muy agradable para mí que por ser de origen campesino pasé mi niñez sobre la hierba y a la sombra de los árboles París despertaba alegre sumergido en el templado ambiente y en la espléndida luz las fachadas de las casas brillaban los rizoñores de las porterías se desgañitaban cantando en sus jaulas y un inmenso goce inundaba la calle iluminaba los rostros los hacía sonreír como una satisfacción indefinible de los seres y de las cosas producidas por el claro del sol naciente me acerqué al Sena para embarcarme en la golondrina que debía conducirme a St. Claude me ilusionaba mucho aguardar en el embarcadero la llegada del vaporcito me hacía la ilusión de partir hacia los países nuevos y maravillosos al fin del mundo lo veía aparecer bajo el segundo puente y acercarse con su penacho de humo haciéndose mayor cada vez hasta que tomaba engrosado también por la imaginación apariencias de un buque trasatlántico se arrimaba al embarcadero y de un salto me ponía yo sobre cubierta se llenaba de gentes domingueras vestidas con trajes lúcidos con cintas de colores brillantes y rostros arrebolados yo me colocaba en la proa en pie viendo como dejábamos atrás los muelles los árboles y las casas de pronto se nos ofrecía el gran viaducto de Pont de Jure que parece cerrar el río era el fin de París el principio de la campiña y detrás de la doble fila de arcos se enchanchaba escena como si le devolvieran allí espacio y libertad recobrando su carácter del río plácido que baña llanuras corre al pie de colinas frondosas atraviesa campos y bordea bosques después de pasar entre dos islas la golondrina siguió una cosa verde salpicada por cositas blancas una voz gritó vas meudón algo más lejos y más lejos aún San Claus salté a tierra y seguí rápidamente la carretera que atravesando el pueblo conduce al bosque yo llevaba un plano de los alrededores de París para no perderme en los caminos que atraviesan en todas direcciones aquellos bosques donde pasean los parisienses cuando me hallé a la sombra hice mi itinerario que me pareció de una sencillez encantadora tomaría primero hacia la derecha luego a la izquierda y otra vez a la izquierda llegando a Versalles de noche para comer andaba tranquilamente bajo las hojas nuevas bebiendo el aire perfumado por la frondosa vegetación y va despacio sin acordarme de los expedientes ni de la oficina ni del jefe ni de los colegas imaginando cosas agradables todo lo desconocido que me guardaba el porvenir le nacían en mi espíritu recuerdos infantiles despertados por el perfume de la tierra por las emanaciones vivas y palpitantes de los bosques templados por el sol de junio de cuando en cuando me sentaba para contemplar en un ribazo muchas florecillas cuyos nombres desde la niñez me fueron familiares yo las reconocía como si fueran exactamente las mismas que me ofrecían a mis ojos en otros tiempos en mi país las había rojas amarillas azules las había pequeñas y grandes unas con tallos largos otras pegadas a la tierra insectos de todos los colores y de varias magnitudes alargados o redondos de formas extraordinarias monstruosos diminutos y espantables hacían ascensiones penosas por la hierbecilla que se inclinaba lindiéndose al peso luego me dormía algunas horas en una hondonada emprendiendo mi excursión nuevamente descansando fortalecido por el sueño se abría ante mí un espléndido paseo cuyo follaje poco tupido cernía el sol cuyos rayos besaban sobre el suelo las margaritas blancas el silencio y la calma de aquel interminable camino solo eran turbados por el zumbido monótono de un abejorro que volaba delante de mí deteniéndose de cuando en cuando para alivar el néctar de una flor su cuerpo deforme parecía de terciopelo pardo con rayas amarillas y sus alas transparentes y cortas se agitaban con esfuerzo de pronto vi a lo lejos una pareja un hombre y una mujer que avanzaban hacia mí disgustado al ver turbada mi soledad tranquila hice intención de cambiar de rumbo cuando me pareció que me llamaban la mujer agitaba la sombrilla y el hombre en manga de camisa con el chaqué puesto en un brazo agitaba el otro brazo como pidiendo auxilio proseguí mi camino acercándome a ellos avanzaban precipitadamente muy sofocados los dos ellas con un paso menudo y rápido él a grandes estancadas en su rostro se pintaban la fatiga y el mal humor la señora ya de cerca me preguntó caballero podría usted decirme donde nos hallamos el imbécil de mi esposo con la pretensión de conocer perfectamente la tierra que pisa me ha traviado respondí con seguridad señoraban con ustedes hacia San Claus y vuelven las espaldas a Versalles ella prosiguió piadosa y despreciativamente a su marido como nos alejamos de Versalles a donde precisamente debemos ir nos proponíamos comer en Versalles yo también señora tenía ese proyecto ella repitió muchas veces acompañando sus palabras con un movimiento de hombros dios mío dios mío dios mío con este tono de soberano desprecio que usan las mujeres para expresar su exasperación era joven y muy bonita morena con una sombra de bozo en el labio el hombre sudaba y se pasaba el pañuelo por la frente parecían un matrimonio modesto de la clase media el marido estaba desolado aterrado quebrantado y dijo recuerda que tú fuiste quien ella no le dejó acabar interrumpiéndole con esta rociada yo es cierto yo tengo la culpa yo he querido embarcarme sin tener noticia del campo confiando en hallar siempre salida yo he guiado hacia la derecha por lo alto del ribazo suponiendo reconocer el camino yo vine cargada con cachú como si de momento se volviera loco el marido dio un grito penetrante e indescriptible agudo un grito de tan naturaleza que no hay en la lengua humana frase ni sonidos para describirlo y remedarlo pero la mujer no le atendió ni se convivió prosiguiendo no hay personas tan estúpidas que pretenden saberlo todo fue yo acaso el imbécil que tomó el año pasado el tren de Dieppe en vez de tomar el de Afr fue yo por ventura era yo quien apostaba que le eterno vivía en la calle de los mártires y era yo quien a ciencia y paciencia negaba que Celestino fuese el ladrón continuó así con verdadera furia con una locuacidad sorprendente acumulando las más varias y heterogéneas acusaciones las más inesperadas y las más abrumadoras le buscaba situaciones íntimas de su existencia reprochándole al marido su proceder sus pensamientos y sus maneras sus tentativas y sus trabajos toda su existencia desde el día en que se unieron hasta la hora presente el trato de contenerla de calmarla diciendo pero repara todo es inútil este caballero das un espectáculo lo que dices no puede interesarle dirigía sus ojos contristados hacia la espesura del bosque como si quisiera medir sus profundidades misteriosas y tranquilas para lanzarse a su centro escapar desaparecer ocultarse a todas las miradas y de cuando en cuando lanzaba otro grito prolongado y agudo supuse que sería una costumbre nerviosa la mujer de pronto dirigiéndose a mí cambiando repentinamente de tono dijo si usted nos lo permite caballero iremos en su compañía no sea que nos perdamos de nuevo y tengamos que dormir en el bosque me incliné aceptando respetuosamente apoyándose en mi brazo me habló de mil cosas de sus costumbres de su familia de su casa de su comercio eran dueños de una guantería en la calle de San Lázaro su marido andaba en silencio lanzando constantemente miradas de loco hacia la espesura del bosque y repitiendo con frecuencia su grito indescriptible y agudo al fin me atreví a preguntarle ¿por qué grita usted de tal modo? y respondió consternado y desesperado he perdido a mi perro ¿cómo? ¿ha perdido usted a su perro? sí tiene sólo un año y no ha salido nunca de la tienda quise traerlo para que se paseara por el bosque no había visto jamás hierbas ni hojas y se ha puesto como loco echó a correr ladrando y desapareció en la espesura pudo influir también el miedo que pasó en el ferrocarril yo lo llamaba inútilmente se morirá de hambre pobrecito la mujer objetó sin mirar a su marido siquiera si no le hubieses quitado la cadenita lo tendríamos aquí lo has perdido por tonto por lo que te suceden tantas cosas desagradables el murmuro tímidamente recuerda que tú fuiste la mujer se detuvo y mirándole a los ojos como si hubiera querido arrancarse los volvió a soltar con su boca infinitos reproches atardecía el velo de bruma que baja sobre los campos a la hora del crepúsculo iba extendiéndose lentamente y una emoción poética y dulce se mezclaba con la frescura singular y encantadora que se respira entre los árboles cuando se acerca la noche de pronto el marido se detuvo palpándose todos los bolsillos febrilmente oh me parece que la mujer le miraba que acaba llevando el chaque al brazo parece que perdí la cartera con todo el dinero que traíamos la mujer tembló de cólera sofocada por la indignación no faltaba más ya sería el colmo de la estupidez es posible que me haya casado con un ser tan idiota si perdiste la cartera búscala y haz todo lo necesario para encontrarla yo sigo para Versalles con este caballero no te acompaño porque no me seduce dormir en el bosque el marido murmuró si me parece bien donde aguardarán ustedes me habían recomendado un restaurante y le hice la indicación el marido retrocedió inclinando los ojos fijos en el suelo con frecuencia repetía su agudo grito al fin desapareció y aún se oían sus inimitables llamadas al perro perdido yo avanzaba con paso firme dichoso en la dulzura del crepúsculo llevando aquella mujer del brazo a aquella desconocida que se apoyaba en mí buscando palabras galantes propias de la ocasión estuve sin pronunciar ninguna en silencio turbado encantado pero llegamos a un camino que se cruzaba con el paseo a la derecha en un valle se alzaba un pueblecito ¿cuál sería? pasaba un hombre le pregunté y me respondió Bouguival volví a preguntarle insistiendo ¿cómo Bouguival está usted seguro? ya lo creo segurísimo la mujer de mi brazo reía como una loca me ofrecía tomar un coche para llevarla a Versalles pero ella me dijo de ninguna manera es muy gracioso el chasco además tengo mucho apetito no me intranquilizo mi esposo no se despertará y me veré libre de su compañía por algunas horas entramos en un restaurante a la orilla del agua y nos metimos en un gabinete particular ella se alegró con champán cantó estuvo graciosísima hizo toda clase de locuras y al fin la mayor de todas así gocé por primera vez las delicias del adulterio fin el condenado a muerte un cuento de Guy de Maupassant la verdad resulta a veces inverosímil y aquí un ejemplo todos los parisienses aquellos que regresan a París en esta estación conocen ese largo rosario de pueblos encantadores que van de Marsella a Jedes llegan a esas graciosas ciudades al dejar las playas del norte parten de ellas en los primeros días de abril precisamente en este momento cuando van a convertirse en verdaderos ramilletes cuando toda la campiña es un jardín cuando las rosas y los naranjos florecen entre todos estos lugares hay uno particularmente agradable pero es algo más que una ciudad es un reino un pequeño reino verdaderamente un gran ducado de Gerolstein colocado en lo alto de una roca arbolada que sostiene en sus espaldas un conjunto de casas blancas y su palacio principesco el minúsculo estado de Mónaco obedece a un soberano más independiente que el rey Macoco más autoritario que su majestad Guillermo de Prusia más ceremonioso que Luis XIV de Francia sin temor a las infasiones o a las revoluciones reina en paz con etiquetas sobre su dichoso y pequeño pueblo en medio de las ceremonias de una corte que todavía le saluda con una reverencia tiene su general y sus 80 soldados su obispo su clero su introductor de embajadores como el señor Grevy y toda la serie de funcionarios con magníficos títulos que se encuentran siempre alrededor de los soberanos absolutos convencidos de su majestad sin embargo este monarca no es sanguinario ni vengativo cuando destierra pues suele hacerlo la sanción es aplicada con infinitos cuidados ¿es necesario aportar pruebas? un jugador obstinado en un día de mala suerte insultó al soberano fue expulsado por decreto durante un mes vagó alrededor del paraíso prohibido temiendo que la espada del arcángel se transformara en el sable de un gendarme un día por fin se atreve atraviesa la frontera y se cuela en 30 segundos en el corazón del país penetrando en el casino pero enseguida un funcionario lo detiene ¿no está usted desterrado señor? sí señor pero me marcharé en el primer tren en ese caso muy bien señor puede usted entrar cada semana volvía y cada vez el mismo funcionario le hacía la misma pregunta a la que respondía de la misma manera ¿puede haber justicia más blanda? pero durante los últimos años un caso muy grave y completamente nuevo se produjo en el reino tuvo lugar un asesinato un hombre un monegasco no uno de esos extranjeros errantes que se encuentran con abundancia en estas costas un marido en un momento de cólera mató a su esposa o la mató sin razón sin razón plausible se produjo una conmoción unánime en todo el principado la corte suprema se reunió para juzgar este caso excepcional nunca había ocurrido un asesinato y el miserable fue condenado a muerte por unanimidad el soberano indignado ratificó la decisión no faltaba más que ejecutar al criminal entonces surgió una dificultad el país no poseía ni verdugo ni guillotina qué hacer aceptando el consejo del ministro de asuntos exteriores el príncipe entabló negociaciones con el gobierno francés para obtener en préstamo un cortador de cabezas con su aparato largas deliberaciones tuvieron lugar en el ministerio de París se respondió al fin enviando la nota de gastos por desplazamientos de maderas andamios y del práctico el total alcanzaba los seis mil francos su majestad monaguesca pensó que la operación le costaba demasiado cara el asesino no valía ciertamente ese precio seis mil francos por el esfuerzo de un pillo no podía ser se dirigió entonces la misma demanda al gobierno italiano un rey un hermano no se mostraría sin duda tan exigente como una república el gobierno italiano envió una memoria que ascendía a doce mil francos doce mil francos sería necesario aplicar un impuesto nuevo un impuesto de dos francos por cada ciudadano y eso bastaría para provocar disturbios desconocidos en el estado se pensó hacer decapitar al reo por un simple soldado pero el general consultado respondió diciendo que dudaba mucho que sus hombres poseyeran la práctica suficiente en arma blanca como para desempeñar una tarea que exigía una gran experiencia en el manejo del sable entonces el príncipe convocó otra vez a la corte suprema y le sometió este caso embarazoso se deliberó largo tiempo sin encontrar un medio factible al fin el primer presidente propuso comutar la pena de muerte por la depresión perpetua la medida fue adoptada pero se carecía de prisión era preciso instalar una y fue nombrado un carcelero quien se hizo cargo del prisionero durante seis meses todo fue bien el cautivo dormía todo el día sobre un jergón en su reducto y el guardián hacía lo mismo sobre una silla ante la puerta mirando pasar a los transeúntes pero el príncipe es ahorrativo este es su único defecto y se ha de rendir cuentas de los más pequeños gastos de su estado la lista no es muy larga se le remitió pues la relación de los gastos que entrañaba la creación de esa nueva función el mantenimiento de la prisión del prisionero y del guardián el sueldo de este último grababa pesadamente el presupuesto del soberano el soberano puso mala cara pero cuando pensó que esto podía prolongarse largo tiempo el condenado era joven advirtió a su ministro de justicia para que tomara medidas a fin de suprimir este gasto el ministro consultó al presidente del tribunal y ambos convinieron en suprimir el cargo de carcelero el prisionero invitado a custodiarse a sí mismo no dejaría escapar la oportunidad de evadirse lo que resolvería la cuestión a satisfacción de todos el carcelero fue devuelto pues a su familia y un pinche de cocina quedó encargado simplemente de llevar la comida al reo por la mañana y por la noche pero el prisionero no hizo ningún intento de recuperar su libertad por el contrario un día en que había olvidado suministrarle su alimento se le vio llegar tranquilamente a reclamarlo desde entonces adquirió el hábito a fin de evitar el trabajo el cocinero de presentarse a la hora de las comidas sin compartir las viandas con la gente de servicio de quienes se hizo amigo después de desayunar iba a dar un paseo hasta Monte Carlo a veces entraba en el casino a arriesgar cinco francos sobre el tapete verde cuando ganaba se obsequaba con una buena comida en un hotel de renombre luego volvía a su prisión teniendo mucho cuidado en cerrar bien la puerta no pasó la noche fuera ni una sola vez la situación se tornó difícil no para el condenado sino para los jueces la corte se reunió de nuevo y se decidió invitar al criminal a abandonar el estado de Mónaco cuando se le comunicó esta decisión él contestó simplemente soy muy graciosos ¿qué va a ser de mí? no tengo medio de subsistencia carezco de familia ¿qué pretendéis que haga? yo fui condenado a muerte no me quisisteis ejecutar no dije nada después fui condenado a cadena perpetua y puesto en manos de un carcelero me quitasteis a mi guardián tampoco dije nada ahora me queréis obligar a abandonar el país ¡ah no! yo soy un prisionero vuestro prisionero juzgado y condenado por vosotros yo he cumplido mi pena fielmente permaneceré aquí la corte suprema se aterrorizó el príncipe se encolerizó terriblemente y ordenó tomar medidas se pusieron a deliberar finalmente se decidió que se ofreciera al culpable una pensión de 600 francos para que fuera a vivir al extranjero él aceptó alquiló un pequeño huerto a cinco minutos del estado de su antiguo soberano y vivió feliz de su tierra cultivando algunas legumbres y despreciando a los poderosos pero la corte de Mónaco aleccionada un poco tardíamente por este ejemplo decidió llegar a un acuerdo con el gobierno francés ahora nos entrega sus condenados que nosotros ponemos a la sombra mediante una pensión módica se puede ver en los archivos judiciales del principado el sorprendente decreto que regula la pensión del reo obligándolo a salir del territorio monegasco certificado verdadero sin garantía del gobierno para los detalles menores fin condecolado un cuento de Guy de Maupassant hay personas que nacen con un instinto una vocación o sencillamente un deseo especial que despierta en cuanto principian a balbucir y a pensar el señor sacrement desde su infancia tuvo una idea fija ser condecorado muy niño aún prefería siempre a los kepis a los fusiles y espadas las cruces de la legión de honor hechas de plomo y saludando a su mamá como un caballero arqueaba mucho el pecho para lucir el colcajo no bastándole su aplicación o su inteligencia para conseguir el título de bachiller y queriendo emplear en algo su vida siendo rico pudo casarse con una hermosa muchacha vivían en París como burgueses distinguidos pero sin trato social orgulloso de conocer a un diputado a su entender futuro ministro y a dos o tres jefe de sección pero la idea fija de Sacrement concibió en su infancia no le abandonaba y se sentía humillado no pudiendo lucir en el ojal de su levita el menudo lazo rojo los caballeros condecorados que se cruzaban con Sacrement en el boulevard en el boulevard le angustiaban al mirar sus ojales adornados le roía un desasosiego celoso algunas tardes mientras paseaba sus constantes socios se decía a ver cuántos encuentro desde la magdalena hasta la calle de Trut despacio inspeccionaba todos los pechos con ojos perspicaces muy acostumbrados a descubrir la cinta roja desde lejos llegando al fin de su camino se asombraba siempre de las cifras nueve oficiales y dieciséis caballeros me resultan muchos prodigan estúpidamente las condecoraciones a ver cuántos encuentro ahora y volvía lentamente desesperándose cuando una muchedumbre apresurada interrumpía su minuciosa investigación haciéndole tal vez pasar alguno por alto sabía que en qué barrios abundaban más en el del palais royal son frecuentes en la avenida de la ópera no hay tantos como en la calle de la paz la derecha del boulevard está mejor frecuentada que la izquierda también es indudable que los condecorados preferían ciertos cafés y ciertos espectáculos cuando el señor sacrement veía un grupo de señores de cierta edad parados en las aceras interrumpiendo el paso imaginaba son oficiales de la legión de honor y se lanzaba al arroyo con deseo de saludarlos los oficiales habían hecho esta observación mil veces tienen otro porte que los sencillos caballeros yerguen la cabeza de un modo particular a la legua se nota que su categoría es muy diferente que disfrutan de una consideración más elevada en algunas ocasiones también le acometía el furor contra todos los condecorados manifestando una especie de odio socialista y al volver a su casa rabioso de haberse tropezado con tantísimo cintajo como lo estaría un hambriento después de pasar frente a las vitrinas llenas de manjales decía descomponiéndose de gesto y de voz ¿cuándo nos veremos libres de un gobierno tan cochino? su mujer sorprendida le preguntaba ¿qué te sucede? y él respondía me sucede que ya estoy harto de ver tanta injusticia o cuánta razón tenían los comunalistas después de comer salía y se paraba contemplando las cruces en los escaparates de los comercios detenidamente iba examinando todos aquellos emblemas de formas distintas y variados colores hubiera querido tenerlas todas y en una ceremonia pública en un salón inmenso ante una muchedumbre maravillada lucirlas a la cabeza de un cortejo prendidas todas en los delanteros de una casaca resplandeciendo como una estrella y entre los rumores de admiración y respeto pero hay no tenía un miserable título que le hiciese creedor a ser condecorado meditaba la legión de honor es muy difícil de conseguir para un hombre que no desempeña cargos públicos y si me propusiera obtener las palmas académicas no sabiendo cómo intentarlo confió a su mujer aquellos proyectos al oírlo la señora se quedó estupefacta oficial de academia tú qué méritos tienes él se descompuso precisamente quiero saber qué méritos he de hacer para lograrlo antes que contestar reflexiona lo que te dicen tú reflexiona hay momentos en que pareces una estúpida ella sonrió es verdad pero ignoro eso que tú no sabes tampoco él llegaba a su propósito si lo preguntas al diputado Roselín acaso no os diese una idea luminosa comprenderás que no sería decoroso en mí abortar estas conversaciones en cambio una mujer puede preguntarlo todo nadie lo extraña la señora cumplió el encargo el diputado Roselín prometió recomendar al asunto al ministro y como el señor Sacrement no le dejaba en paz el diputado Roselín harto de soportar sus impertinencias le dijo que hiciera una instancia enumerando sus méritos qué méritos era preciso justificar algunos y preparó un folleto acerca del derecho del pueblo a ser instruido no lo pudo acabar por falta de conocimientos buscó asuntos más fáciles intentando sucesivamente dos o tres el primero instrucción de los niños por la simple vista proponía que se fundaran en los barrios pobres una especie de teatros gratuitos para las criaturas los padres los acompañarían desde la más tierna edad y valiéndose de proyecciones de linterna mágica se les facilitarían las nociones de todos los conocimientos humanos los ojos instruyendo al cerebro fijarían las imágenes en la memoria no sería bien sencillo enseñar así la historia la geografía la botánica la física la zoología la anatomía etcétera hizo imprimir el folleto y envió un ejemplar a cada diputado 10 a cada ministro 50 al presidente de la república 10 a los diarios de parís y 5 a los de provincias en otro estudio trató de las bibliotecas ambulantes proponiendo al estado la fundación de un servicio a domicilio hecho en carros muy semejante a los que llevan los verduleros y fruteros cada ciudadano tendría derecho a que le sirvieran para su lectura 10 volúmenes mensuales pagando 5 céntimos nada más el pueblo sostenía el señor sacrement en su folleto solo se molesta para sus placeres puesto que no busca la instrucción la instrucción ha de ir a buscarle nadie se ocupó de sus opúsculos pero el autor hizo su instancia y le consentaron diciendo que se tomaría nota y se instruiría el expediente aguardó creyéndolo cosa hecha no le comunicaban nada se decidió a presentarse y solicitó audiencia del ministro de instrucción pública fue recibido por un oficial de secretaría el cual auguró al solicitante que su pretensión era bien acogida y que al fortaleciese con estudios nuevos y nuevas publicaciones así lo hizo el señor sacrement al mismo tiempo el diputado Roselín que por lo visto iba interesándose ya por su gloria le dio algunos consejos prácticos y excelentes también él estaba condecorado lucía en el ojal un lacito rojo sin haberse dado cuenta de los motivos que determinaron una distinción tan apetecida el diputado Roselín frecuentando mucho la casa del señor sacrement le indicó estudios nuevos le presentó en sociedades especialmente consagradas a dilucidar oscuros problemas para obtener honorificas recompensas hasta en el ministerio lo apadrinó y un día que almorzaba con el matrimonio lo cual era ya frecuente dijo el diputado Roselín al señor sacrement estrechándole una mano he conseguido para usted algo de mucha importancia el comité de trabajos históricos la comisiona para que busque documentos relativos a un asunto en varias bibliotecas de Francia el señor sacrement emocionado ya no pudo seguir comiendo a los ocho días emprendió su viaje fue de ciudad en ciudad estudiando los catálogos rebuscando en los desvanes de las bibliotecas atestados de librotes polvorientos víctimas de la odiosidad de los bibliotecarios pero hallándose en Rouen una noche sintió de pronto ansias de acariciar a su mujer y tomó el tren de las nueve que le permitiría llegar antes del amanecer a su casa llevaba una llave de la puerta entró con sigilo estremeciéndose de placer gozoso de la sorpresa que preparaba su mujer se había cerrado por dentro en su alcoba qué fastidio entonces el señor sacrement gritó golpeando la puerta soy yo Juana ella debió de sentir una impresión muy terrible porque lo oyó saltar de la cama y hablar en voz alta como cuando se padece una pesadilla luego entró en su tocador abriéndolo y cerrándolo precipitadamente hizo muchas evoluciones por el cuarto yendo y viniendo con los pies desnudos al fin preguntó deberás eres tú Alejandro si mujer soy yo abre la puerta se abrió y la mujer se arrojó en brazos del marido diciendo ah qué miedo qué sorpresa qué alegría el señor sacrement como de costumbre comenzó a desnudarse metódicamente luego descubrió sobre una silla el abrigo que solía dejar en el perchero y cogiéndolo se quedó asombrado al ver lucir una cinta roja en el ojal de la solapa tartabudeo este 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 abrigo está condecorado su mujer de un brinco se lanzó hacia él queriendo quitar de las manos aquella prenda no deja te equivocas dámelo pero el señor sacrement teniéndolo bien agarrado como un loco repetía por qué por qué tú lo sabes qué abrigo es este no es el mío puesto que lleva la cinta de la legión de honor ella procuraba por todos los medios arrancárselo descompuesta y turbada óyeme atiéndeme déjalo no me hagas hablar es un secreto un secreto él incomodándose palidecía necesito saber que de aquí ese abrigo que no es mío la mujer entonces le dijo al oído sí calla júrame ser prudente escucha sí estás condecorado le sacudió de tal modo su emoción que soltando el abrigo fue a desplomarse sobre un sofá que yo estoy dices que me han condecorado sí es un secreto un secreto entre tanto guardaba el abrigo en un armario bajo llave y volviéndose hacia su marido temblorosa y pálida prosiguió sí es un abrigo que te mandé hacer para sorprenderte pero había jurado no decirte nada tu nombramiento no será oficial hasta que pase un mes o mes y medio cuando termines tu comisión histórica no debía decírtelo hasta entonces el diputado Roselín ha obtenido para ti ese honor el señor Sacre Mendes fallecido dijo Roselín 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 condecorado me ha condecorado a mí él tuvo que beber agua para calmarse una tarjeta yacía en el suelo el señor Sacre Mendes la recogió leyendo en ella Armando Roselín diputado lo estás viendo inocente dijo la mujer entonces él rompió a llorar de alegría y a la semana siguiente anunciaba el diario oficial que el señor Sacrement era nombrado caballero de la legión de honor en virtud de los servicios excepcionales prestados por él mismo fin el guarda se contaban después de comer aventuras y accidentes de caza un viejo amigo de todos nosotros el señor Bonifacio gran cazador de animales y gran bebedor de vino hombre robusto y alegre lleno de ingenio de sentido de filosofía de una filosofía irónica y resignada que se manifestaba por extravagancias mordaces y nunca por tristezas dijo de pronto yo sé una historia de caza o más bien un drama de caza bastante singular no se parece en nada a lo que se conoce en su género además no la he contado nunca pensando que no divertiría a nadie no es simpática me comprenden quiero decir que carece de esa especie de interés que apasiona o que encanta o que conmueve agradablemente en fin es esta entonces yo tenía treinta y cinco años aproximadamente y cazaba como un loco en aquella época poseía una tierra muy apartada en las cercanías de humingues rodeada de bosques y muy buena para la liebre y el conejo únicamente iba a pasar allí cuatro o cinco días al año y la vivienda no me permitía llevar a un amigo tenía como guarda a un antiguo gendarme retirado un buen hombre severo con las órdenes terrible con los cazadores furtivos y que no temía nada vivía completamente solo lejos del pueblo en una casita o más bien en una casucha formada por dos piezas en la planta baja cocina y bodega y dos habitaciones en el primer piso una de ellas especie de cajón en el que apenas cabía una cama un armario y una silla me estaba reservada el tío cabalier ocupaba la otra cuando digo que estaba solo en ese alojamiento me he expresado mal tenía consigo a su sobrino una especie de ganapán de catorce años que iba por provisiones al pueblo a tres kilómetros de distancia y ayudaba al viejo en las labores cotidianas este granuja flaco larguirucho algo encorfado tenía unos cabellos amarillos tan ligeros que parecían plumón de pollo tan raros que parecía calvo poseía además unos pies enormes y manos gigantescas manos de coloso visqueaba un poco y nunca miraba directamente a nadie en la raza humana me hacía el efecto de lo que son las bestias apestosas entre los animales era un turón o un zorro aquel arrapiezo se acostaba en una especie de agujero en el altillo de la pequeña escalera que llevaba a las dos habitaciones pero durante mi breve estancia en el pabellón llamó el pabellón a aquella choza marius sería su hueco a una vieja de corcherville llamada celeste que iba a hacerme la cocina porque los ranchos de río cabalier eran muy suficientes así pues ya conocen a los personajes y el local ahora la aventura era el 15 de octubre de 1854 recuerdo esa fecha y no la olvidaré jamás salí de Roan a caballo seguido por mi perro Buc un gran braco de politú ancho de pecho y fuerte de fauces que batía los matorrales como un podenco de pontentener llevaba a la grupa mi bolsa de viaje y mi escopeta en bandolera era un día frío un día de fuerte viento triste con nubes sombrías corriendo por el cielo a subir la cuesta de Cantillú contemplaba el amplio valle del Sena que el río atravesaba hasta el horizonte con repliegues de serpiente Roan a la izquierda alzaba al cielo sus campanarios y a la derecha la vista se detenía en las lejanas colinas cubiertas de bosques luego atravesé el bosque de Rummar yendo unas veces al paso otras al trote y hasta las cinco llegué hacia el pabellón donde me esperaban el tío Cabalier y Celeste desde hacía diez años yo me presentaba en la misma época de la misma forma y las mismas bocas me saludaban con las mismas palabras buenas tardes señor ¿está bien de salud? Cabalier apenas había cambiado resistía el tiempo como un árbol viejo pero Celeste sobre todo desde hacía cuatro años se había vuelto irreconocible casi se había doblado en dos y aunque casi siempre activa caminaba con parte superior del cuerpo tan inclinada que parecía formar un ángulo recto con las piernas la vieja muy servicial siempre se mostraba emocionada al despedirme y cada vez que me iba me decía hay que pensar que quizás sea la última vez mi querido señor y el adiós afligido temeroso de aquella pobre criada aquella resignación desesperada conmovía todos los años mi corazón de una forma extraña me apeé pues del caballo y mientras cabalier cuya mano había estrechado llevaba al animal al pequeño cobertizo que servía de cuadra entré seguido por Celeste en la cocina que también servía de comedor luego se nos unió el guarda la primera ojeada me bastó para ver que su rostro no era de siempre parecía preocupado incómodo inquieto le dije ¿qué tal cabalier? ¿todo marcha a su gusto? murmuró sí y no hay algo que no marcha pregunté ¿qué es lo que pasa amigo mío? cuéntemelo pero él movía la cabeza no todavía no señor no quiero preocuparle así nada más llegar con mis incordios insistí pero él se negó en redondo ponerme al corriente antes de la cena por su cara comprendí sin embargo que era grave yo no sabía qué decirle cambié de tema y la caza y la caza la tenemos o en cuanto a la caza si la hay claro que la hay encontrará toda la que quiera gracias a Dios he tenido cuidado y lo decía con tanta seriedad con una seriedad tan afligida que resultaba cómica sus gruesos bigotes grises parecían a punto de caer de sus labios de repente me di cuenta de que aún no había visto a su sobrino y marius dónde está por qué no se presenta el guarda tuvo una especie de sobresalto y mirándome bruscamente a la cara bien señor prefiero decírselo todo seguido si lo prefiero si estoy afligido es por él ah ah y dónde está en la cuadra señor yo esperaba el momento de que apareciese es que ha hecho algo lo que ha pasado señor sin embargo el guarda vacilaba con la voz cambiada temblorosa la cara surcada de repente por arrugas profundas arrugas de viejo continuó lentamente vamos allá este invierno me di cuenta de que merodeaban por el bosque de las roseras pero no podía pillar al tipo pasé allí noches y más noches señor nada y mientras empezaron a poner trampas por la parte de corvil me consumían de pecho pero lo de coger al merodeador imposible parecía como si el muy miserable estuviera avisado de mis salidas y mis proyectos pero un día cuando cepillaba el pantalón de marius su pantalón de los domingos encontré cuarenta sus en su bolsillo de dónde de dónde los había sacado el mozo estuve pensando ocho días y vi que salía él salía justo cuando yo volvía a descansar sí señor entonces lo espié pero sin que pudiera sospechar nada oh sí sin la menor sospecha y como yo venía a acostarme antes que él se fuera una mañana me levanté a continuación y lo seguí no hay nadie que siga tan bien como yo señor y resulta que lo pillo sí a marius sí a marius cazando en sus tierras señor él mi sobrino yo su guarda la sangre se me subió a la cabeza y a punto estuve de matarlo allí mismo de tanto como le pegué ah sí y tanto que le pegué y le prometí que cuando usted llegase recibiría delante de usted una paliza de castigo de mi propia mano como escarmiento y eso es todo me he consumido de pena ya sabe que es lo que pasa cuando uno se siente así de contrariado pero dígame qué habría hecho usted el muchacho no tiene padre ni madre soy su único familiar por eso no lo expulse no podía echarle no le parece pero le dije que si volvía a empezar se acabó se acabó y se acabó sin piedad eso es todo he hecho bien señor respondí tendiéndole la mano ha hecho usted bien cabalier es usted un buen hombre se levantó muchas gracias señor ahora voy a buscarlo necesita el castigo para escarmiento yo sabía que era inútil tratar de disuadir al viejo de su propósito por eso lo dejé obrar a su antojo fue a buscar al granuja y lo trajo sujetándolo por la oreja yo estaba sentado en una silla de paja con el rostro grave de un juez me pareció que Marius había crecido estaba más feo que el año anterior con su aire malvado astuto y sus grandes manos parecían monstruosas su tío lo empujó hacia mí y con su voz militar pide perdón al propietario el muchacho no dijo una palabra entonces tras agarrarlo por debajo de los brazos el antiguo gendarmelo alzó del suelo y se puso a zurrarlo con tal violencia que me levanté para detener los golpes el chico chillaba perdón 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 prometo cabalier lo depositó en el suelo y obligándolo a ponerse de rodillas con una carga sobre sus hombros dijo pide perdón el granuján murmuraba con la vista baja pido perdón entonces el tío lo levantó y lo despidió con un bofetón que a punto estuvo de hacerlo rodar se marchó corriendo y no volvió a verlo esa tarde pero cabalier parecía aterrado tiene malos instintos dijo y durante toda la cena repitió oh me duele mucho señor no sabe usted cuánto me duele traté de consolarlo pero fue inútil y me acosté temprano para salir de caza al alba mi perro ya dormía en el suelo al pie de mi cama cuando apagué mi candela me despertaron a medianoche los ladridos furiosos del perro e inmediatamente me di cuenta de que mi habitación estaba llena de humo salté de la cama y se di mi vela corrí a la puerta y la abrí entró un torbellino de llamas la casa ardía cerré enseguida el batiente de grueso roble y tras ponerme los calzones bajé primero por la ventana a mi perro por medio de una cuerda hecha con mis sábanas enrolladas luego tras echar fuera mis ropas el morral y la escopeta escapé por el mismo medio y me puse a gritar con todas mis fuerzas ¡Cabalier! 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 pero el guarda no se despertaba tenía el sueño pesado de viejo gendarme mientras por las ventanas inferiores veía que toda la planta baja no era más que un horno ardiente y me di cuenta de que lo había llenado de paja para favorecer el incendio por tanto le habían prendido fuego volví a gritar furioso ¡Cabalier! entonces se me ocurrió la idea de que el fuego estaba asfixiándolo tuve la inspiración y metiendo dos cartuchos de mi escopeta disparé de lleno contra su ventana los seis cristales cayeron en el cuarto de chostrizas esta vez el viejo había oído y apareció asustado en camisa enloquecido sobre todo por aquel resplandor que iluminaba violentamente toda la parte delantera de su vivienda le grité su casa está ardiendo salte por la ventana deprisa deprisa las llamas saliendo bruscamente por las aberturas del piso bajo la vía en el muro llegaban hasta él iban a rodearlo saltó y cayó de pie como un gato justo a tiempo el techo de la choza crujió por la mitad encima de la escalera que formaba en cierto modo una chimenea de fuego desde abajo y un inmenso arrojo se elevó en el aire ampliándose como el penacho de un surtidor y sembrando una lluvia de chispas y en pocos segundos no era otra cosa que un paquete de llamas cabalier aterrado preguntó ¿cómo ha ocurrido? respondí han prendido fuego en la cocina el murmuró ¿quién ha podido pegarle fuego? y yo adivinándolo de repente dije Marius y el viejo comprendió balbuceó oh Jesús María José por eso no ha vuelto pero una idea horrible cruzó por mi mente grite ¿y celeste? ¿y celeste? no respondió pero la casa se derrumbó delante de nosotros formando únicamente desde entonces un gran brasero deslumbrante cegador sangriento una formidable hoguera donde la pobre mujer no debía de ser ya más que un carbón rojo un carbón de carne humana no habíamos oído ni un solo grito pero cuando el fuego ganaba el cobertizo cercano pensé de repente en mi caballo y cabalier corrió a soltarlo nada más abrir la puerta de la cuadra un cuerpo ágil y rápido pasando entre sus piernas lo hizo car de bruces era Marius que huía todo correr el hombre el hombre se incorporó en un segundo quiso correr para atrapar al miserable pero comprendiendo que no lo conseguiría y enloquecido por un irresistible furor cediendo a uno de sus impulsos irreflexivos instantáneos de esos que no se pueden prever ni refrenar cogió mi escopeta que había quedado en el suelo muy cerca de él se la echó al hombro y antes de que yo hubiera podido hacer un movimiento disparó sin saber siquiera si el arma estaba cargada uno de los cartuchos que yo había metido para anunciar el fuego no había salido y la carga alcanzando el fugitivo en plena espalda lo tiró de bruces cubierto de sangre enseguida se puso a escarbar la tierra con las manos y las rodillas como si hubiera querido seguir huyendo cuatro patas como las liebres heridas de muerte que ven acercarse al cazador corría hacia él el muchacho ya agonizaba expiró antes de que el fuego se hubiera apagado sin pronunciar una palabra cabalier en camisa con las piernas desnudas permanecía de pie cerca de nosotros inmóvil al helado cuando llegaron las gentes del pueblo se llevaron a mi guarda parecía un loco comparecí en el proceso como testigo y conté los hechos con todo detalle sin cambiar nada cabalier fue absuelto pero desapareció ese mismo día abandonando la región nunca he vuelto a verlo esta es señores mi historia de caza fin el asesino un cuento de Guy de Maupassant el culpable era defendido por un jovencísimo abogado un novato que habló así los hechos son innegables señores del jurado mi cliente un hombre honesto un empleado irreprochable bondadoso y tímido ha asesinado a su patrón en un arrebato de cólera que resulta incomprensible ¿me permiten ustedes hacer una psicología de este crimen? si puedo hablar así sin atenuar nada sin excusar nada después ustedes juzgarán Nicolás Luger es hijo de personas muy honorables que hicieron de él un hombre simple y respetuoso este es su crimen el respeto este es un sentimiento señores que nosotros hoy ya no conocemos del que únicamente parece quedar todavía el hombre y cuya fuerza ha desaparecido es necesario entrar en determinadas familias antiguas y modestas para encontrar esta tradición severa esta devoción a la costa o al hombre al sentimiento o a la creencia revestida de un carácter sagrado esta fe que no soporta ni la duda ni la sonrisa ni el roce de la sospecha no se puede ser un hombre honesto un hombre honesto de verdad con toda la fuerza que este término implica si no se es respetuoso el hombre que respeta con los ojos cerrados cree nosotros con nuestros ojos muy abiertos sobre el mundo que vivimos aquí en este palacio de justicia que es la cloaca de la sociedad donde vienen a parar todas las infamias nosotros que somos los confidentes de todas las vergüenzas los defensores consagrados de todas las miserias humanas el sostén por no decir los defensores de todos los bribones y de todos los desvengonzados desde los príncipes hasta los vagabundos de los arrabales nosotros que acogemos con indulgencia con complacencia con una benevolencia sonriente a todos los culpables para defenderlos delante de ustedes nosotros que si amamos verdaderamente nuestro oficio armonizamos nuestra simpatía de abogado con la dimensión del crimen nosotros ya no podemos tener el alma respetuosa vemos demasiado este río de corrupción que fluye de los más poderosos a los últimos por dioseros sabemos muy bien cómo ocurre todo como todo se da como todo se vende plazas funciones honores brutalmente a cambio de un poco de oro hábilmente a cambio de títulos y de lotes de reparto en las empresas industriales o simplemente por un beso de mujer nuestro deber y nuestra profesión nos fuerzan a no ignorar nada a desconfiar de todo el mundo ya que todo el mundo es sospechoso y quedamos sorprendidos cuando nos encontramos enfrente de un hombre que tiene como el asesino sentado delante de ustedes la religión del respeto tan arraigada como para llegar a convertirse en un mártir nosotros señores hacemos uso del honor igual que del aseo personal por repugnancia a la bajeza por un sentimiento de dignidad personal y de orgullo pero no llevamos a fondo del corazón la fe ciega innata brutal como este hombre déjenme contarle su vida fue educado como se educaba antes a los niños dividiendo en dos clases todos los actos humanos lo que está bien y lo que está mal se le enseñó el bien con una autoridad tan irresistible que se le hizo distinguir del mal como se distingue el día de la noche su padre no pertenecía a esa raza de espíritus superiores que mirando desde lo alto ven los orígenes de las creencias y reconocen las necesidades sociales de donde nacen estas distinciones creció pues religioso y confiado entusiasta e íntegro con 22 años se casó se le hizo casar con una prima educada como él sencilla como él pura como él tuvo cierta suerte inestimable de tener por compañía una honesta mujer virtuosa es decir lo que hay de más escaso y respetable en el mundo tenía hacia su madre la veneración que rodea a las madres en las familias patriarcales el culto profundo que se reserva a las divinidades trasladó sobre su madre un poco de esa religión apenas atenuada por la familiaridad conyugal y vivió en una ignorancia absoluta de la picardía en un estado de rectitud obstinada y de tranquila dicha que hizo de él un ser aparte no engañando a nadie no sospechaba que se le pudiera engañar a él algún tiempo antes de su boda había entrado como contable en la empresa del señor Langlis asesinado por él hace unos días sabemos señores del jurado por los testimonios de la señora Langlis de su hermano el señor Pertis asociado de su marido de toda la familia y de todos los empleados superiores de este banco que Luguer fue un empleado modelo ejemplo de providad de sumisión de dulzura de deferencia hacia sus jefes y ejemplo de regularidad se le trataba por otra parte con la consideración merecida por su conducta ejemplar estaba acostumbrado a este respeto y la especie de veneración manifestada a la señora Luguer cuyo elogio estaba en boca de todos unos días después ella murió de unas fiebres tifoideas él sintió seguramente un dolor profundo pero un dolor frío y tranquilo en su corazón metódico sólo se vio en su palidez y en alteración de sus rasgos hasta qué punto había sido herido entonces señores ocurrió algo muy natural este hombre estaba casado hacia diez años desde hacía diez años tenía la costumbre de sentir una mujer cerca de él siempre estaba acostumbrado a sus cuidados a esta voz familiar cuando uno llega a casa el adiós de la tarde a los buenos días de la mañana a ese suave sonido del vestido tan del gusto femenino a esta caricia amorosa o maternal que alivia la existencia a esta presencia amada que hace menos lento el transcurrir de las horas estaba también acostumbrado a la condescendencia material de la mesa a todas las atenciones que no se notan y que se vuelven poco a poco indispensables ya no podía vivir solo entonces para pasar las interminables tardes cogió la costumbre de ir a sentarse una hora o dos a la cervecería vecina bebía un boc y se quedaba allí inmóvil siguiendo con una mirada distraída las bolas de billar corriendo una detrás de la otra bajo el humo de las pipas escuchando sin pensar en ello las disputas de los jugadores las discusiones de los vecinos sobre política y las carcajadas que provocaban a veces una broma pesada al otro extremo de la sala acababa a menudo por quedarse dormido de lasitud y aburrimiento pero tenía en el fondo de su corazón y de sus entrañas la necesidad irresistible de un corazón y de un cuerpo de mujer y sin pensarlo se fue aproximando un poco cada tarde al mostrador donde reinaba la cajera una rubia pequeña atraído hacia ella invenciblemente por tratarse de una mujer pronto conversaron y él cogió la costumbre muy agradable de pasar todas las tardes a su lado era graciosa y atenta como se tiene que ser en estos amables ambientes y se divertía renovando su consumición lo más a menudo posible lo cual beneficiaba al negocio pero cada día Luger se ataba más a esta mujer que no conocía de la que ignoraba toda su existencia y que quiso únicamente porque no veía otra la muchacha que era astuta pronto se dio cuenta de que podría sacar partido de este ingenuo y buscó cuál sería la mejor forma de explotarlo lo más seguro era casarse a esta conclusión llegó sin remordimiento alguno tengo que decirles señores del jurado que la conducta de esta chica era de lo más irregular y que la boda lejos de poner freno a sus extraños pareció al contrario hacerla más desvergonzada por juego natural de la astucia femenina pareció cogerle gusto a engañar a este honesto hombre con todos los empleados de su despacho digo con todos tenemos cartas señores pronto se convirtió en un escándalo público que únicamente el marido como todo ignoraba al fin esta pícara con un interés fácil de concebir sedujo al hijo del mismísimo patrón joven de 19 años sobre cuyo espíritu y sentido tuvo pronto ella una influencia deprobable el señor Langlis que hasta ese momento tenía los ojos cerrados por la bondad por amistad hacia su empleado sintió viendo a su hijo entre las manos debería decir entre los brazos de esta perrilloja criatura una cólera legítima cometió el error de llamar inmediatamente a Luger y de haberle impelido por su indignidad paternal ya no me queda señores más que leerles el relato del crimen formulado por los labios del mismo moribundo y recogido por la instrucción acababa de saber que mi hijo había donado la misma víspera diez mil francos a esta mujer y mi cólera ha sido más fuerte que mi razón verdaderamente nunca he sospechado de la honorabilidad de Luger pero ciertas cegueras son más peligrosas que auténticas faltas le hice pues llamar a mi lado y le dije que me veía obligado a privarme de sus servicios él permanecía de pie delante de mí azorado sin comprender terminó por pedir explicaciones con cierta vivacidad yo rechacé dárselas afirmando que mis razones eran de naturaleza íntima él creyó entonces que yo tenía sospechas de su falta de delicadeza y muy pálido me rogó me requirió que me explicara convencido de esto se mostró arrogante y se tomó el derecho de levantarme la voz como yo seguía callado me injurió me insultó llegó a tal grado de exasperación que yo tenía que pasar a la acción ahora bien de repente con una palabra hiriente que me llegó a pleno corazón le dije toda la verdad a la cara se quedó de pie algunos segundos mirándome con ojos huraños después le vi coger de su despacho las largas tijeras que utilizó para recortar el margen de algunos documentos a continuación le vi caer sobre mí con el brazo levantado y sentí entrar algo en mi garganta encima del pecho sin sentir ningún dolor he aquí señores del jurado el sencillo relato de su muerte que más se puede decir para su defensa él ha respetado a su segunda mujer con ceguera porque había respetado a la primera con la razón después de una hora y de una corta deliberación el acusado fue absuelto fin jadis un cuento de maupa santa el castillo de antiguo estilo se alza en la cumbre del monte árboles corpulentos lo rodean de un verdor oscuro y el barque dilatado extiende sus lejanas perspectivas ya sobre la espesura del bosque ya sobre las comarcas próximas no lejos de la fachada principal en un estanque de piedra lucen su desnudez femenina varias mujeres de mármol se escalonan a lo largo de la pendiente otros estanques hasta el pie del ribazo y un arroyo prisionero se derrumba en cascadas cristalinas de uno en otro desde la morada que se yergue como una vieja presumida con graciosos remilgos hasta las grutas locosas donde aún duermen los amores de antaño todo en aquel dominio señorial ha conservado la fisionomía de pasadas generaciones todo parece recordar usanzas antiguas costumbres viejas galanterías frágiles y ligeras elegancias que fueron el encanto de nuestras abuelas en un saloncito Luis XV sobre cuyas paredes mariposean pastores y pastorcitas damas ilustres muy huecas y caballeros galantes muy rizados una señora de mucha edad inmóvil como si estuviese muerta declinada casi echada en un sillón deja caer a uno y a otro lado languidamente sus manos descarnadas y esqueléticas su mirada turbia se pierde a lo lejos queriendo abarcar la campiña como si a través de los jardines y de los bosques persiguiese las imágenes de su juventud un soplo de la brisa entrando con frecuencia por el balcón derrama en el aposento perfumes de hierbas y de flores mientras hace revolotear sobre la frente de la noble anciana sus cabellos blancos y en su pensamiento las memorias casi olvidadas junto a ella sentada en un taburete almohadillado una muchacha de largos cabellos rubios cuyas trenzas descienden por su espalda borda un ornamento de altar tiene ojos febriles y soñadores mientras avanzan a su labor los dedos ágiles se diría que también su pensamiento avanza en un delirio inclinándose hacia la muchacha su abuela dice berta léeme algún periódico para que yo pueda enterarme de lo que ocurre ahora en el mundo la muchacha coge un periódico y extendiéndolo pasea los ojos por sus columnas habla mucho de política lo pasó abuela o quiere usted oírlo todo pásalo hija mía busca una historia de amor no hay ninguna historia de amor la francia galante ya no existe puesto que no se habla de raptos ni de aventuras como en otro tiempo la muchacha sigue buscando en el periódico algún artículo que pudiese agradar a su abuela ya lo encontré se titula drama de amor en el arrugado y cadavérico rostro de la triste anciana se dibuja una sonrisa veamos que dice comienza y Berta da principio a su lectura se trata de una historia vulgar de un crimen realizado con el vitriolo una mujer se vengó de la querida de su marido quemándole toda la cara y los ojos el tribunal había fallado absolviéndola con todos los pronunciamientos favorables entre los aplausos de la multitud la débil anciana incorporándose un poco repite oh es horroroso si es un espanto anda busca otra cosa hijita Berta busca y en otra columna pero también en la sección de tribunales y lee drama sombrío una señorita empleada en un almacén de confecciones ya bastante madura había cometido un desliz cayendo entre los brazos de un joven y para vengarse de la ingratitud y el abandono de su amante algo voluble le había disparado un tiro de revólver el infeliz quedaba inútil para toda su vida y los jurados hombres morales y de buenas costumbres pronunciándose por el amor ilegítimo de la vengadora la absolvieron declarándola inocente al oírlo sublevándose descomponiéndose la noble anciana dice oh estáis locos locos del remate la gente de ahora nos he visto locura más grande parece mentira como entendéis las cosas dios piadoso ha ofrecido a los hombres el amor el único encanto de la vida los hombres lo han perfeccionado sazonándolo con la galantería la única distracción agradable para entretener el tiempo y de pronto mezcláis a estas cosas buenas el vitriolo y el revólver lo cual me parece lo mismo que mezclar algo nauseabundo con el honoroso vino de Jerez Berta no parece comprender ni explicarse la indignación de su abuela y dice pero abuelita esa mujer se vengó porque su amante no la quería la otra hizo lo mismo porque su esposo la engañaba la débil anciana sobresaltando se interrumpe qué ideas inculcan a las muchachas de ahora qué dices criatura Berta quiere aducir alguna razón el matrimonio es un sacramento hay que respetarlo abuelita habiendo nacido en la época galante la noble dama juzga de manera muy diferente y con el corazón alborotado estremeciéndose agitándose pronuncia estas palabras el amor es lo único sagrado escucha hijita lo que te dice una vieja que ha vivido en tres generaciones y que sabe mucho mucho acerca de los hombres y de las mujeres el matrimonio y el amor nada tienen de común lo entiendes nos casamos para formar una familia y se forman las familias para constituir la sociedad la sociedad no existiría sin el matrimonio si la sociedad es una cadena cada familia es un anillo de la cadena social y para soldar esos anillos se buscan metales equivalentes para formalizar un matrimonio es preciso tener en cuenta la educación la fortuna la raza el matrimonio responde al interés común que se funda en la riqueza y en los hijos nos casamos una vez porque la sociedad nos los exige pero nos apasionamos veinte veces en la vida porque la naturaleza lo he dispuesto así el matrimonio es la ley ¿comprendes? y el amor es un instinto que nos impulsa tan pronto hacia un lado como hacia otro se hicieron leyes que suprimen los instintos contradiciéndolos era indispensable pero los instintos son poderosos arraigados tenaces y no debiéramos contradecirlos con tanta frecuencia porque son mandatos de Dios mientras que las leyes que los combaten son obra de los hombres si no se perfumara la vida con el amor con todo el amor posible hijita como ponemos azúcar en los medicamentos que han de tomar los niños nadie querría tragarla sería un sacrificio demasiado grande asustada Berta y abriendo mucho sus ojazos febriles y soñadores dijo oh abuelita solo se puede amar una vez solo se ama una vez abuelita la débil anciana levanta sus manos temblorosas como para evocar aún al Dios ya difunto de la galantería y exclama rebosante de indignación os habéis convertido en una raza de villanos en una raza vulgar desde la revolución el mundo está desconocido habéis cubierto con frases pomposas todos los actos humanos y con deberes enojosos todos los rincones de la existencia creéis en la igualdad y en la pasión única y durable no ha faltado quien escribiera versos para deciros que se moría de amor en mi tiempo las poesías enseñaban a los hombres a sentir amor hacia todas las mujeres y nosotras y cuando un caballero nos agradaba hijita se lo hacíamos decir por un paje y cuando nuestro corazón sentía un capricho nuevo nos apresurábamos a despedir al último amante a no ser que prefiriésemos conservar los dos la noble anciana sonríe con una sonrisa punzante y en sus ojos grises apagados desplandece la malicia ingeniosa y escéptica de las personas que no se creen formadas con el mismo barro que los demás y que viven como dueñas de la vida para las cuales nos rigen las creencias y las obligaciones comunes la muchacha palideciendo dijo las mujeres de aquel tiempo si obraban de tal modo no conocían el honor la débil anciana deja de sonreír si conservaban su espíritu algo de ironía de Voltier tampoco le faltaba un poco de la filosofía inflamada de Juan Jacobo Rousseau desconocer el honor porque amaban y se atrevían a decirlo y iban a gloriarse de sus amores hijita si una de nosotras ni entre las más encopetadas y linajudas señoras de Francia hubiese vivido sin tener un amante habría sido entonces la risa de toda la corte para las que preferían vivir así estaban los conventos y vosotras imagináis tal vez que vuestros maridos no se apasionarán por otras mujeres por mucho que les agradeéis como si eso fuera posible no no es posible yo te aseguro que la institución del matrimonio es indispensable para que la sociedad se defienda pero que la fidelidad conyugal no ha existido nunca entre las condiciones de nuestra raza ¿oyes lo que te digo? en la vida solo hay una cosa buena el amor y vosotros los comprendéis mal los desvirtuáis en absoluto convirtiéndolo en algo solemne grave definitivo como un sacramento en algo que se compra como un traje la muchacha oprime con sus manos temblorosas las apergaminadas manos de la noble anciana y dice suplicante cállate abuelita cállate por Dios te lo ruego y de rodillas con lágrimas en los ojos pide al cielo una pasión única devoradora inextinguible conforme al delirio de los poetas modernos mientras que su abuela besándola en la frente penetrada todavía por la encantadora y sana reflexión de los filósofos del siglo XVIII derramaron como un perfume sutil sobre las imagiones de su tiempo decía cuidado hijita creyendo en semejantes locuras vas a ser muy desdichada fin los filósofos de su son que se el se 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 Gracias.